¡Hola amigos! ¿Cómo están? Enfrente ven a un pollito enfermo Es el primer pollito enfermo La verdad muy preocupado Pero ya desde ya Se va a ir al otro mundo, ¿no? Ya no hay solución para este pollito Lo digo así a siempre vista porque La mayoría de las veces que los pollitos se han enfermado Y se hacen así como este pollito encogido Es porque ya Si o si se van a ir al otro mundo, ¿no? Vamos a atraparlo O quizás no está tan mal amigos Pero si, ¿no? Está como que un poquito Con frío Ustedes saben ahorita este Como estamos aquí, nos hemos hecho subir a todas las gallinas Acá, todos los pollitos acá Y está que llueve, ¿no? En el suelo nomás se pueden dar cuenta Que está agua, que llueve Y de los 11 pollitos que hay Ese es uno de los que está enfermo Y probablemente se va al otro mundo, ¿no? Les voy a estar informando Acerca de este pollito, vamos a buscarlo Está allá, ¿ves? No se puede ver por acá Ahí está, ¿ves? Sí, amigos, se va a ir al otro mundo Está enfermito Eh... Preocupante, ¿no? Bueno, por lo menos, este... Es como que no le ayudó Este... ¿Saben por qué también está enfermo? Porque no le atendí, ¿no? Como se debe atender Eh... Está, este... No le hemos cuidado Como se debería cuidar a los pollitos, ¿no? Aparte, su mamá Que era ella Que es ella La ha dejado a los 20 días de nacido Y... Pues la mayoría de los pollitos que he visto Le deja todavía un mes, dos meses, ¿no? Así que esta situación Este... Un poquito triste nada más ¿Por qué? Porque, miren Me da pena el pollito Ahí está No sé si lo pueden ver Está un poquito... Sí, está ahí De ahí Se va a ir al otro mundo Eso no lo puedo negar Pero... Quiero que... Tomen consideración Es que... Siempre estén al tanto De los pollitos, ¿no? Nosotros esta vez No le hemos hecho mucho caso Al pollito Quizás sea porque Se ha escapado, amigos Porque... Los demás que están en la jaula O sea... A todos los pollitos Le hemos metido en la jaula Pero a este nomás No le hemos metido en la jaula O... Sí le hemos metido Pero se ha escapado, ¿no? Se ha escapado de la jaula Y afuera Por el frío Duerme solo No duerme con sus hermanos Y todo eso Está enfermo, ¿no? Así Pero... No importa, ¿no? O sea... Es para que tengan en cuenta Que siempre deben cuidar a sus pollitos, ¿no? Nosotros más nos hemos enfocado En las gallinas grandes Y todo eso, ¿no? Como siempre ustedes ven en el video Más nos enfocamos En las gallinitas grandes, ¿no? Y eso es lo que Tienen que tener en cuenta, ¿no? Siempre deben enfocarse En todas sus gallinitas, ¿no? No solo en las grandes No solo en las pequeñitas Ni nada de eso Ya yo, este... Muchachos, este... Les digo Tengan en cuenta Compran remedios Hay bastante tipo de remedios Para las enfermedades, ¿no? Más vale prevenir Que luego estar así, ¿no? Pues yo les digo Que se suscriban Y también de pasadita Nos apoyen con un anuncio Chau, chau No solo en las pequeñitas No solo en las pequeñitas No solo en las pequeñitas